Chicos, si queréis monedas y las queréis ya, vuestra página es IGBAUL, ahora más baratas que nunca. Código nuevo, código ERNES, atentos, código ERNES para el mejor descuento, ya sabéis, IGBAUL es tu página. Hola, muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Bueno, yo creo que estamos muy bien chicos. Y claro que sí, estamos de nuevo en otra Squad Builder, que era poquito la verdad de FIFA 16, pero me di cuenta de que, bueno, he hecho muchas Squad, he hecho un Food Draft arco iris, ¿vale? Intentando sacar 11 colores distintos y me quedé con la espinita, ¿vale? Tenéis por ahí arriba el vídeo, no lo conseguí, me faltó poco, la verdad que renta bastante que paséis por allí por ese vidiaso a verlo. Pero hoy he dicho, vamos a sacarnos esa espina, vamos a hacer una Squad Builder con 11 cartas diferentes, ¿vale? Las 11 distintas. Y la verdad chicos, ha quedado un equipo que creo que es de lo más original que he traído al canal y sobre todo la verdad que es un equipo que funciona tremendo, o sea, funciona tremendamente bien este equipo. Así que vamos a empezar por la portería, chicos. En la portería hemos puesto al señor Buffon Record Breaker, ¿vale? El portero de la Juve, ya sabéis que Record Breaker es una carta que no hay muchas, creo que incluso es la carta que menos hay. Así que, bueno, pues encontré la de Buffon, me parece que es una muy buena carta porque Buffon es un auténtico porterazo, me ha rendido bastante bien. Y bueno, sinceramente chicos, había que meter un Record Breaker, vi la carta de Buffon y la verdad que funciona bastante bien. Vamos con la pareja de centrales donde hemos encontrado a dos grandes jugadores, el señor Coulibaly y el señor Miranda, ¿vale? De momento veis que todo es Serie A, ¿vale? No todo el equipo es Serie A, ¿vale? Tranquilos, relajar el ojete. Vamos a empezar a hablar de Coulibaly. Coulibaly es un central bastante rápido, 80 de ritmo y sobre todo es un auténtico muro. 94 de físico y 89 de defensa, la verdad que es un armario ropero, ¿vale? Luego tenemos al señor Miranda, chicos. Miranda, ¿qué pasa? Pues que quizá no es tan rápido, 76 de ritmo, pero la verdad que defiende genial, ¿vale? El 88 de defensa, 81 de físico. Vamos al lateral derecho y aquí hemos puesto el bronce, chicos. Fijaos, un jugador de bronce, un jugador que la verdad que funciona muy bien y es el señor Pablo Diego. Un auténtico descubrimiento porque vais a ver por aquí que en 8 partidos me ha hecho un golito, una asistencia. He jugado 8 partidos con esta plantilla, ¿vale? Antes de nada quiero deciros el precio porque algunos os lo estaréis preguntando, ¿vale? Ronda las 400.000, ¿vale? Entre 350 y 400.000. Si no tenéis monedas, ahora están muy baratas porque este FIFA, como sabéis, está prácticamente terminando y tenéis como siempre abajo la mejor página de monedas, ¿vale? En la que seguiremos en FIFA 17, ¿vale? Lateral izquierdo, chicos. ¿A quién tenemos por aquí? No, estoy con bronce. Vamos a buscar aquí en cualquiera. Y vamos a encontrar, chicos, al señor Nagatomo. Jugador de plata, jugador brutal también. Bien, esta carta era MI, ¿vale? Ahora le hicieron el AP al lateral izquierdo y la verdad que tiene bastante proyección en ataque. Como veis, ha marcado incluso un golito. Y bueno, la verdad que Nagatomo se suma muy bien al ataque. Como veis, tiene 76 de regate, que no está nada mal. 87 de ritmo. Jugador bastante, bastante rápido y que sinceramente cumple a la perfección. Vamos ahora al medio del campo, chicos, donde tenemos tres jugadores que telita. Vamos a ir colocándolos. Por la izquierda tenemos a Brozovic, ¿vale? Ahora hablamos un poquito más de ellos. Luego tenemos a Farias y luego tenemos a Joao Pedro, ¿vale? Como veis, todavía... Bueno, todavía. Ya os digo que van a ser 11 cartas diferentes. Pero como veis, no repetimos ningún color. Sí que tenemos un oro, pero el non rare, ¿vale? Lo que sería el oro no único. Que, bueno, pues es una carta que hay muchas. Y me he quedado con Brozovic, que la verdad, que rinde genial, ¿vale? Deciros antes de nada que me llevó dos horas formar el equipo. O sea, antes de ficharlo ni nada, yo hago mis equipos en las páginas que tenéis para ello. Me tiré dos horas, así que este vídeo merece muchos likes, chicos. Reventar el botón del like. Vamos a seguir. Brozovic, chicos. Marcelo Brozovic, 8 partidos, 2 goles, 3 asistencias. Defiende bastante bien, 67 de defensa, 71 de físico, 79 de regate, 71 de ritmo, 79 de pase. Bueno, un jugador todocampista, como digo. Y es un jugador muy barato y que, la verdad, el rendimiento que tiene es bastante bueno. Ojo cuando lo fichéis, porque tiene dos cartas, ¿vale? Bueno, tiene un if aparte, pero como aquí no hemos usado el if, pues usamos el non rare. Tiene uno de 75 y otro de 78, ¿vale? Fichar el de 78, que, lógicamente, es bastante mejor. Tenemos a Farias, chicos. Farias, el plata, el top de plata, ¿vale? En 8 partidos, un gol, una asistencia, ¿vale? Son números bastante, bastante buenos. Los que tiene 92 de ritmo, 72 de tiro, 85 de regate, pero, sinceramente, no me ha dado el rendimiento que yo me esperaba. Creo que es porque está en el MC, ¿vale? No es una posición en la que él rinda tan bien. Sí es cierto que tiene mucha clase, tiene mucha técnica, es rápido, me ha gustado. Pero creo que de MCO hubiese rendido algo mejor. Pero bueno, Farias, la verdad, que jugador también bastante top. Luego tenemos a Joao Pedro, que, sinceramente, me ha sorprendido. Sobre todo por lo que veis, ¿no? 5 asistencias, ¿no? En esos 8 partidos, la verdad que está muy bien. Con un golito, y bueno, 76 de ritmo, 80 de tiro, 75 de regate. Un jugador que cumple, cumple bastante bien el señor Joao Pedro, ¿vale? Vamos ya a la tripleta de arriba, que es lo mejor. O sea, la defensa, como veis, está muy bien, muy bien, muy colorida. El mediocampo también está genial, muy colorido también. Pero es que lo de arriba es acojonante. Vamos a empezar por el SDI, chicos, donde tenemos a Perisic, ¿vale? Perisic, jugadorazo, como ya sabéis, esta versión que salió en el extremo izquierdo. Es un jugador que yo no lo veía en banda por el tema del ritmo. Pero es que esta carta ya tiene 88 de ritmo, 88 de regate, 88 también de tiro. ¿Cuánto? 88, 90 de pase, ¿vale? Y 84 de físico. Funciona francamente bien. Me costó un poco acostumbrarme, me pareció un pelitosco. Pero sinceramente, luego es un jugador que rinde a la perfección, ¿vale? En 8 partidos, 5 goles y 1 asistencia, ¿vale? Iván Perisic, muy, muy buen rendimiento. En el SDI, chicos, encontramos a Willian. Madre mía, Willian. Willian por Filipe. Ahí está, el señor Willian Borges da Silva. 8 partidos, 5 goles, 5 asistencias, 92 de ritmo, 90 de regate. Eh, una bestia. Además, incluso defiende un poco. La verdad que me roba bastante balones. Ya cuando hice la review de este jugador me pasó eso. Y, bueno, pues 4 de filigranas, 4 de pierna mala. Un jugador brutal, ¿vale? Willian. Y a mí, chicos, la verdad que me gusta bastante Willian. Y creo, sinceramente, que la carta rosa mejora bastante cualquiera de sus cartas anteriores. Así que, bueno, merece mucho la pena probar este Willian. Y terminamos, chicos, con la joya de la corona. La bestia parda. Eh, lo que hace que este equipo funcione tan sumamente bien en ataque. Tenemos en la posición de delantero centro al señor Felipe Anderson. Ahí lo tenemos, chicos. 80 de media. Ya sabéis, la versión IF cambia de posición a MCO. Nosotros le metemos de delantero centro en este equipo. Y nos encontramos con que tiene unos números brutales. En 8 partidos, 12 goles, 5 asistencias, 4 de pierna mala, 4 de skills. Me ha funcionado genial. Siempre que pruebo a este jugador me acaba encantando. 93 de ritmo, 86 de regate, 78 de tiro. Brutal. La verdad que me gusta muchísimo, chicos. Tengo que reconocer que el señor Felipe Anderson me encanta, ¿vale? He dicho Felipe, pero es Felipe Anderson me encanta. Así que, este es el equipo, chicos. El rendimiento ha sido brutal en esos 8 partidos. He ganado 6. He perdido 2, es verdad. Me ganó un suscriptor. Que desde aquí le mando un saludo enorme si está viendo el vídeo. Y nada, chicos. Vamos a reventar este vídeo a likes. Vamos a intentar que llegue a mil licazos. Aunque la verdad que es un poco complicado. Ahora, bueno, pues quizá está la gente más pendiente de FIFA 17. Porque lo tenemos realmente cerca, ¿vale? Yo no he podido probar todavía la beta. Pronto seguramente ya probaré demo. Y podremos subir cosas del juego y demás. Por ahora, chicos. Os sigo trayendo contenido brutal. Esta plantilla me ha encantado. Reventar, como digo, el botón de likes. Os dejo ahora con unos golazos. Ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribíos al canal. Aquí vais a tener de todo. Vais a tener plantillas. Vais a tener reviews. Vais a tener vídeos random. Retos. Lo vais a tener todo. Tanto de este FIFA 16 como del 17. Un saludo, chicos. Y como siempre digo, nos vemos. Porque nos vamos a ver en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!